17ª edición de la Feria Internacional Expo Caribe y Foro de Oportunidades Identificar las inversiones para transformar la industria cubana es una de las misiones de la Feria Internacional Expo Caribe 2022. En la tercera jornada del evento, amplia fueron las expectativas del empresariado cubano en la firma de convenios y negociaciones. Durante la tercera jornada de Expo Caribe 2022, se realizaron en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Santiagoera los paneles Ventajas de la aplicación del turismo de multidestino entre los países del Gran Caribe para beneficio de la región, posibilidades que Cuba ofrece y la agricultura y el cambio climático en el Caribe. En un primer momento, representantes de la Corporación de la Aviación Cubana CAXA y del Ministerio de Turismo se refirieron a las acciones efectuadas para ampliar el espectro de cooperación y colaboración entre los países del área luego de la COVID-19. Mejorar los índices de calidad de los servicios a los pasajeros y de movimiento de cargas, aplicar descuentos como política de incentivo y abrir nuevas rutas, además de capacitar al personal de la aeronáutica, son algunas de sus direcciones estratégicas en las que hoy se trabaja. Posteriormente, especialistas del SIGMA y del Ministerio de la Agricultura expusieron sus estudios de peligros, vulnerabilidades y riesgos en el escenario actual y futuro, así como los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y en la agricultura. Conocer estos peligros permite diseñar planes y programas para proteger las riquezas de los ecosistemas en las naciones caribeñas. La construcción y la producción de materiales para la misma es uno de los ejes estratégicos dentro del comercio exterior y la inversión extranjera, además de la informatización de la sociedad, punto clave para dinamizar la economía de la nación cubana. La implementación de la política operativa para la gestión integrada de ciencia y posgrado de la Universidad de Oriente ha promovido la creación en el 2022 de la empresa de ciencia, innovación y transferencia de tecnologías de interfase de esta universidad más conocida como Cintro S.A. La intención es que se conozca cuál es la misión, la visión, la cartera de nuestros servicios, de nuestros productos, las oportunidades y ventajas que ofrecen empresas de este tipo, está planteando justamente en el contexto en el que el país, desde la Constitución de la República y todas las normas y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Sociedad hasta el 2030 se está planteando como uno de los pilares de gobierno, justamente, la gestión de gobierno basado en ciencia e innovación tecnológica. Esa institución está establecida para reforzar el vínculo entre la universidad con el sector productivo y de servicios, tanto de la región oriental como el resto del país. Esta empresa de nueva creación responde a los ejes y sectores estratégicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta el 2030. Así se plasmó en la Feria Internacional Expo Caribe 2022 durante el lanzamiento de la importante empresa para la universidad. Gestionar proyectos de investigación, desarrollo e innovación comerciales, la transferencia de tecnologías, la realización de consultorías y asesorías asociadas a proyectos y la comercialización de otros intangibles es el objetivo social de Sintro S.A. Las Tunas, Camagüey, Holguín, Ciego de Ávila, son provincias que demostraron las potencialidades que poseen, además que apuestan por los encadenamientos productivos. La 17ª Feria Internacional Expo Caribe 2022 también le abre sus puertas a nuevas ferias comerciales. S.Polguín 2023 se convertirá en el encuentro más importante empresarial con el propósito de consolidarse como plataforma de negocios para la diversidad de actores económicos del entorno local, nacional e internacional. Este evento, en su edición número 16, es una de las ferias comerciales multifactoriales más importantes de Cuba. La que tendrá lugar en el recinto de exposiciones es Poguín, de la ciudad de Los Parques, del 4 al 7 de abril del año 2023. Desde el Complejo Cultural Heredia fue lanzada su campaña comunicacional convocada por el gobernador de la provincia de Holguín, Julio César Estupiñán Rodríguez, la vicegobernadora de Holguín, Junia Pérez, además el presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, Antonio Carricárter, entre otros invitados. Ese proceso de desarrollo se incorpora en nuevos actores y estos espacios son muy importantes para dar a conocer y visibilizar todo el potencial que tiene la región de Holguín, sin duda. Como vimos, en la mañana tienen un gran potencial, no solamente en productos, también en los servicios bien esfuerzos. Hay que pensar también en promover con más dinámicas los servicios de Holguín, como el estatus de salud, todas las bondades que tiene la región. Amplias son las potencialidades que tiene Holguín dentro de su cartera de oportunidades, con más de 49 proyectos inversionistas en los diferentes sectores priorizados de la economía cubana. Decimoséptima edición de la Feria Internacional Expo Caribe y Foro de Oportunidades Identificar inversiones necesarias para transformar la industria cubana es una de las misiones de la Feria Internacional Expo Caribe. La firma de convenios y negociaciones con países del Gran Caribe en sectores estratégicos para la economía, como el turismo, agricultura, fuentes renovables de energía y la electrónica, han sido algunas de las acciones que realizaron las más de 90 empresas en el evento. Así lo constató el primer secretario del partido en la provincia, José Ramón Monteagudo Ruiz, la gobernadora de la ciudad, Beatriz Johnson Urruti, acompañados por la excelentísima señora Luanne Burns Martínez, embajadora de Belice en Cuba, durante el recorrido por las diversas áreas del Centro de Convenciones Teatro Heredia. En intercambio con expositores de cada provincia, el dirigente se interesó por los renglones y la capacidad productiva de cada entidad para la producción de alimentos en función del bienestar de la población. El primer secretario de la provincia visualizó la amplia gama de ofertas que sustituyen importaciones, utilizando recursos y materias primas con producción nacional. En tal sentido, Monteagudo Ruiz recalcó la necesidad de sembrar, buscar estrategias loables que impacten en el empresariado cubano en aras de aumentar su cartera de oportunidades para la inversión extranjera y el comercio exterior sin descuidar el encargo estatal para el pueblo. Establecer alianzas de trabajo que cumplan con las medidas implementadas para la recuperación de nuestra economía, ser el éxito de las entidades de la región oriental hacia un socialismo más sustentable. Ante el recrudecimiento del bloqueo, la Feria Expo Caribe 2022 constituye una oportunidad y un reto para la empresa estatal socialista, esa que sigue buscando mejores condiciones para implementar la estrategia de recuperación económica y defender la producción nacional. Seguiremos ampliando acerca de cuándo acontece la Feria Expo Caribe 2022 desde Santiago de Cuba y en sus últimas jornadas. Nos vemos. 17ª edición de la Feria Internacional Expo Caribe y Foro de Oportunidades.